Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo campazo por DD, yo soy Nicolandi y vamos a terminar de una vez por todas con esta gira por el este que deja un saldo de una victoria y tres derrotas para los Nuggets con muchos lesionados, de hecho Sik Niaji fue titular por primera vez en lo que fue la decimosegunda formación distinta por parte de Malone que está en una enfermería. Si te gusta lo que hacemos suscríbete a nuestro canal, a vos no te cuesta nada, a nosotros nos sirve un montón y comentanos lo que quieras acá abajo que nosotros leemos y contestamos todo. También seguinos en instagram arroba doble doble NBA pero metámonos de lleno en lo que hizo Facu en la noche en la que marcó su récord de puntos y además tuvo un duelo muy particular contra Trey Young. Lo más importante de la noche sin dudas en un mal partido de Denver fue que Facu tuvo una buena performance, tiró siete triples y metió cuatro, acá vemos el primero de ellos, fue rondando el tercer cuarto, Facu había entrado faltando cinco minutos del segundo, acá un airball de esas que no nos gustan pero bueno en definitiva en el cuarto cuarto iba a florecer la mejor versión tiradora de Campasso. ¿Va a recibir acá de Jamal Murray en sexta? No, no puede ser. De hecho después Jokic toma el rebote y recibe la falta de Capella con quien perdió el duelo toda la noche. Campasso en los controles, Kevin Herter lo marca, le da un poquito de espacio pero a Facu no le gusta generarse su propio tiro desde el triple así que penetra con actitud y saca la falta, va a la línea. Cuatro de sus 16 tantos vinieron desde ahí, cuatro de cuatro, efectividad perfecta. Jamal Murray en los controles, otra vez, misma posición que antes y Facu vuelve a errar este triple de 45 grados. Esperame ahí Trey que ahora vamos con vos. Transición rápida, linda. Asistencia de Jamal para que Campasso esta vez no perdone. Miren el reloj, faltaba un minuto y medio nada más y Facu recién tenía 11 puntos con este triple. Va a terminar con 16, pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, primero va a recibir esta falta que lo va a mandar de vuelta a la línea. Otra vez el Colo Herter le da la chance de los tiros libres y por último una nueva chance desde la tercera dimensión, cortesía del amigo Montey Morris. Campasso no perdonó y récord de puntos en la NBA. Y esto es lo que estábamos esperando, Facu contra Trey. En la primera jugada, una de las, te diría que la segunda de Facu en cancha, Trey Young lo pasa por al lado volando y después erra la canasta. Otra vez, mano a mano. Recibe una cortina medio falsa de Gallinari que va a terminar recibiendo la pelota, pero fíjense como Facu anula a Trey Young que nunca puede terminar de hacer lo que quería. La jugada termina con un intento de triple no exitoso. De vuelta, en el eje, la cortina de Solomon Hill y esta jugada es prácticamente indefendible, ¿no? El alley-oop con John Collins entrando desde el Dunker Spot. Ahora estamos en el tercer cuarto con una que dolió. Stepback furioso y puntos para Trey Young que pone car de malo, aunque todos sabemos que es un buenazo. De vuelta, Facu esta vez no se va a comer el stepback y Trey Young ya estaba un poquito fastidioso porque empezábamos a dar muestras de lo que vamos a ver ahora, bien llevándolo a la derecha. Esta es mi parte favorita del partido. Campasso se le pega como una mosca y Trey Young se empieza a quejar con los árbitros, síganlo. Y la única misión del cordobés era que Trey Young no recibieran. Tony Snell la rompió en el partido. Hacía mucho que no lo veíamos jugar así. Está tirando por encima del 50% de triples. Síganlo a Facu con Trey Young. No se le despega. No se le despega. De espaldas a la jugada, de hecho. ¿Y qué hiciste, Herter? ¿A dónde la tiraste? No sabemos qué fue eso, pero hay un radar ruso que ya inició una demanda por peligro. John Collins que logra hacer lo que no pudo hacer Atlanta en la jugada, que era dársela a Trey Young gracias a que Facu estaba pegado. De vuelta, Trey Young es un hombre inteligente. Aprende, se va para la derecha y consigue los puntos. Acá un poquito se va a romper la estrategia del Sheriff, que lo va a perseguir un poquito más. Trey Young le pone la espaldita, le pone el culito. ¿Va para acá? No. ¿Va para allá? Casi lo hace salirse para la mitad de cancha, pero termina siendo falta. Le hizo como tres de estas faltas. Facu iba a terminar con cinco. Acá, muy buena deflection, como le dicen los estadounidenses, al desvío del pase que termina con la pérdida por parte de los Hawks. Galinari. Facu lee la jugada muy bien y se va rápido a una ayuda con Capella porque Michael Porter Jr. te da y te quita, ¿no? Después si quieren vuelvan para atrás y miren lo que hizo. Campazo contra Skyler Mace. Esta vez lo pasa por el lado del base suplente y consigue los puntos después. Lo mira un poquito, pero ¿qué te pasa? Trey Young contra Monte Morris y fíjense cómo lo molesta. Campazo a Herter. Muy bien. Se da cuenta que ya había dribleado y lo atora. La jugada termina en una pérdida con un desvío de RJ Hampton. Estamos viendo a Facu contra Mace. Le mete la manito. Casi se la saca. Se enrieda y le dice, toma bol bol. Es robo. No, pero dale, nene. Levantala del piso. Hubiera sido un hermoso robo, pero termina en tantos para Atlanta que ya se había cortado en el partido. Acá Campazo estaba plantado. Hacía media hora. Le cobran la falta contra Mace. Y cuando estás con Facu tenés que estar siempre atento, sobre todo si haces el pick and roll. Ahí va. Pase y poing. Dale, nene. Despertate. Te pegó en la cara a Isaiah Hartenstein en una jugada que después tuvo continuidad y casi termina en otra asistencia para Facu. No pudo Monte y Morris concretarla. Le van a terminar haciendo falta a Hartenstein que tuvo un partido pésimo. Le fue muy, muy mal y acá se terminan riendo con Facu como diciendo, no la vi venir. Vemos la repe completamente en otro planeta el pivot alemán. Avivate un poco, che. Y esta fue la primera viral de la noche porque Volbol va a jugar con Campazo. Se va a meter. Ve el espacio en la pintura y hermoso. Pase de Facundo. Esta dupla podría dar que hablar, pero tiene muy pocos minutos juntos. Igual lo entendemos. No, Volbol no está para jugar demasiados minutos. Acá Facu amaga el triple y termina encontrando muy bien a Hartenstein que parece que jugó con unos guantes de amianto. Esta vez no sé qué le estaba pasando. Otra vez Campazo saca la pelota para afuera. Monte y Morris se mete y como pica la pelota un par de veces no iba a contar como asistencia de todas maneras la herra. Buen hallazgo de Facu. Okongwu intenta el doble. Es tapado por el aro y Hartenstein. Y en la transición el pie de Galinari que ya estaba y no era para cobrarlo. Fue un mal pase y pérdida del cordobés. Acá el juego de dos hombres con Jokic que va a terminar tirando sin picarla. Entonces asistencia gratis para Campazo gracias al Servio. Una más. Monte y Morris. Campazo desde el eje. Casi que la pierde, pero vuelve a tomar control. Pick and roll con Hartenstein que no le salía una. Claramente no fue su noche. Y la planilla dirá que Campazo jugó 26 minutos y monedas con muy buena efectividad desde el tiro de triple. 4 de 7 y todos sus intentos desde esa zona. 4 de 4 en tiros libres. Un rebote. Dos asistencias para el cordobés. Cero robos. Cero tapas. Y cinco faltas personales en la noche que recordaremos como el récord de puntos de Campazo hasta que lo vuelva a romper con 16. Y acordate, si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestro canal y quédate por acá dando un par de vueltas. Hoy te voy a recomendar otro video. Uno que hicimos con un review de las Earned Edition. ¿Qué son estas? Las casacas que le dejan usar a los equipos que jugaron en playoffs. Miralas y comentanos cuál te gustó más, cuál te gustó menos. Y suscríbete al canal como siempre y dale click a la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente partido de Campazo. Chau chau. Chau.